Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Antonio. Y yo me llamo Manuel. ¿Y creéis que podéis ganar God Talent? Hombre, de momento nosotros queremos dar alegría, felicidad, sacar sonrisa y... Y si lo ganamos, por supuesto, claro, ¿por qué no? Pues adelante. Vamos. Este número hay que hacerlo en días que se lleven bien. Porque si no igual alguno pierde el compás, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Ahora ya se han despejado. Vamos, Alito. Vamos, Manuel. Vamos, Lío. ¡Vamos, Lío! Ahí estamos. Solo espero que vaya colchado por dentro. Hace cuántos dais de guantazos para hacer música? Uno, dieciocho, seis, dieciocho del año. Soy amigo de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. De toda la vida. De toda la vida. Por lo menos este, la de la mesa, pasarlo bien lo hemos pasado con vosotros. Vamos a ver al ala izquierda, el ala oscura. ¿Me dejas la cacerola un momento? Sí, sí. Se la va a poner al otro. Escúchame, es que peluquería dicen que si me lo tocas el pelo luego... Ya, ya, el pelo ni el pelo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tú no lo vas a vivir en vivo. Nosotros no somos tan amigos como ellos. Somos hermanos. Venga, Dani. Siéntate. Si no me entra, tío. Ya me dirás, ¿para qué tiene tanta cabeza para lo que lleva adentro? Solo por si te entra. Solo si te entra. Que no me entra ni en el... Vamos. Parece un guardia civil, mira. ¿De qué cabezón tiene? Pero bueno, ¿qué cabezas tiene? Esta tiene este. Traes la olla grande. Dani. ¿Puedes votar, por favor? Tira aquí. Me ha divertido lo de las tortas, me ha divertido lo de la cazuela. No me ha gustado que no me entre la cazuela a mí. Entonces voy a daros un no. Yo... Igual, me lo he pasado muy bien, pero esta noche es un no. Os voy a dar un no también. Yo me he reído mucho, me lo he pasado muy bien. Y no quiero que os vayáis con cuatro no, así que os doy un sí. Vale. Gracias. 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 Gracias.